No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Han pasado muchos años y otra vez aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar ese desprecio, de ojos que a mí me lloraron. Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!